Aquí pirándome las lunas de la Perrampor a la tierra del santo que te piras, que se te pira la olla de San Pirán Un pira vamos Fíjate tú, ya en el siglo VI un rey que intenta matar a un santo lo ata a una piel y lo tira al mar cuando realmente eso es todo lo contrario eso es lo que dijo Jesús que mal le valdría a ellos, a los malos bueno, fíjate tú que en el siglo VI había un santo aquí ya, en tierra celta siglo VI, ¿por qué? porque Galilea era una colonia celta evidentemente y fíjate tú que curioso ¿qué fue antes? ¿los impuestos o el ejército? vale, dice, hay ejército porque pagamos impuestos pero pagamos impuestos porque hay ejército ¿sabes qué fue antes? ¿las familias reales? los impuestos o el ejército y la policía ¿me entiendes? o sea there is army because we pay tax and we pay tax because there is army times in crisis solo i silen